Divina este programa, y además me encanta porque esto, Claudia Naretti, esto causa una sensación. Todo el mundo está mirando esta funda. ¿Viste? Qué bárbaro cómo el patchwork atrae. Sí, y porque es una técnica que pocos lo hacen con la perfección que te permite hacerlo la máquina. Qué bárbaro. Ahora vamos a dibujar. La máquina que es esta. Sí, esta ahí abajo. Sí, mira abajo lo que hay. Están fascinadas todas con la máquina. Lo que vamos a hacer es dibujar y cortar hoy. Algo que es tan importante para nosotras al momento de elegir un diseño comprometido como este. Porque cada milímetro cuenta. Puede un milímetro de más o de menos, hace que se pierda la figura. O sea que es un complemento ideal. Las Canon Cut para todo lo que es el patchwork y demás, para cortar las telas, que ahí vamos a mostrar un poco. Sí, son estas, por ejemplo. Que se cortan las telas, que esto es importantísimo para decirlo, de estas máquinas maravillosas. Usa esta máquina y después coser con la brader. Con la NX. Con la NX que usamos en el programa. Sí. Con lo cual. Con esa está cosido. Acá dibujás y cosés y cortás. Y cortamos. Vamos a usar un mat que ya viene con la máquina. Que aparte, bueno, si bien tiene el adhesivo como todos, tiene color turquesa y púrpura. Ah, eso es una particularidad que nos había. ¿Por qué es turquesa y por qué púrpura? Este es el mat estándar realmente. Claro. El otro es para cortes más finos, para papeles sobre todo, goma eva, cortamos con el otro. Con este cortamos cosas que necesitan más contención. Claro. Como la tela es algo tan fino, lo vamos a cortar con este. Se corta con esto. Bien, y acá vemos, tiene un soporte que es un adhesivo extra que le vamos a poner, en esto yo ya lo tengo, para que la tela no se mueva. ¿Ves? Está protegido. Lo protegimos con este. Ahí ya tenés la tela puesta. Sí. No, no. Ah. Está protegido para que no se salga. A ver, Hermita, te lo muestro. Ahí está. ¿Ves? Este pega mucho más que lo que estábamos acostumbrados a usar. ¿Y esto qué es? ¿Esto se puede? Simplemente lo ponemos para que no se pegue a todo. Exacto. Porque acá iría la tela. Ahora vamos a poner la tela ahí para empezar a dibujar. Para empezar a dibujar y a cortar con las calancas. Sí. En el tapete ya ubiqué una de las telas. Tapete, dijimos la clase pasada, o mat, o base de corte. Con la palita estiro para evitar que quede algún pliegue. Listo. Ya tengo la tela lista. Ahora voy a cambiar. Voy a usar un soporte que es para lápices. Ya con la máquina vienen distintos colores de lápices de acuerdo a las telas que vayamos a usar. Yo voy a poner ahora el lápiz negro porque quiero que se vea demasiado exagerado el color. Entonces levanto, lo cargo, guardo la tapita acá y lo ubico en la máquina. Bien, ya está. Ahora voy a elegir el diseño y voy a elegir esta vez un diseño de patchwork. Voy a patrones que ya vienen incorporados en la máquina. En vez de ver solo la página 1, vuelvo a la segunda parte que ahí tenemos patchwork y aplicaciones. Elijo patchwork, este diseño, el segundo, y acá tenemos 11 pantallas diferentes, cada una con sus diseños. Voy a la segunda, ¿no? En la tercera me quedo. Elegí este que es una estrella. Lo voy a llevar para que podamos hacer tres, como está en el terminado. Tres mosaicos, que da justo el ancho de nuestra máquina. Tengo que bajar el diseño, en vez de dejarlo en 20, lo bajo a 17 centímetros. Ahí está. Ok. Y voy a elegir. Voy a hacer este. Uno de los paralelogramos. Ok. Ya están los cuatro. Añadir. Voy a elegir la parte del triángulo. Ok. Listo. Ya están los cuatro. Ahora vamos a escanear las telas para hacer que trabaje con dos telas diferentes. Cargo el mat. Voy a escanear. Ahora voy a escanear. Por ejemplo, acá están los que elijo hacer el dibujo y luego el corte con la tela lila. Los llevo a su lugar. Y los que los voy a hacer con la tela rosa. Ya terminé de ubicar los cuadrados sobre el rosa. Ya terminé de ubicar los cuadrados sobre el rosa. Ahora vamos a ir a herramientas. En la primera página que aparece de cinco, no hago nada. Voy a la segunda y voy a llevar velocidad de dibujo a tres. Y presión de dibujo es la primera vez que les estoy enseñando a dibujar con la máquina. Lo voy a llevar a siete. Continúo a lo que sería la tercera página. Y voy a llevar al margen de costura, lo tengo en siete milímetros, lo voy a llevar a cinco milímetros. Ok. Listo. Ya está todo. Vamos a decirle que dibuje. Y comenzamos. Listo. Ya tenemos la primera parte. Vamos a cambiar la cuchilla. Ahora ya no necesito más el lápiz. Y comenzamos. Muy bien. Ya están las ocho piezas cortadas. Finalizar. Ella me va a pedir si quiero seguir cortando la figura. En este caso voy a retirar el mat. Para. ¿Ves? Ahora vamos a quitar la tela. Y el soporte. Mirá. Mirá esto. Es increíble, la verdad. ¿Viste cómo dibuja? Y ahora vas a ver cómo corta. Levanto acá. Mirá. Ay, ya está cortada. Impresionante. ¿Ves? Es perfecto. Es perfecto. Ahí tenemos este. Y acá tenemos el otro. Listo para armar el patchwork. Y acá. Música Es maravilloso como se puede dibujar y cortar, es increíble, la verdad, después se plancha Sí, se plancha y ya se comienza a armar Y se comienza a armar para hacer el patchwork, maravilloso y después a coser A coser y a cuiltear Y a cuiltear, me encantó, la verdad que esta máquina es increíble Fabulosa, estamos todas enloquecidas con la máquina Gracias Claudia, una belleza, seguimos Brother presenta la máquina de escanear y cortar Scan & Cut Entra a brother.com.ar